Vamos a hablar de algo lindo. ¿Fuiste a la despo ya o todavía no? Todavía no, tengo ganas de ir. A mí me dijeron que no te podés perder el stand de La Gaceta. El club se llama, ¿no? Está buenísimo. Está Maxi haciendo hamburguesas, sándwiches de matambre, la gente que fue, todo el mundo dice que está muy, muy bueno. Ayer veía, estuvo lleno, lleno las mesas. Veía las historias en Instagram de La Gaceta que mostraban cómo había un montón de gente y aparte las hamburguesas imperdibles, el cheddar, el bacon, están muy, muy buenos. Unos sándwiches espectaculares, todo, y además con Club La Gaceta y descuento. Bueno, para hablar un poquito sobre lo que te vas a encontrar en el stand de La Gaceta, en la expo, estamos con Alejandra Barros, jefe del Club La Gaceta de nuestro diario. Hola, Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ale? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Gracias por venir. Muchas gracias, buen lunes para todos. ¿Qué tal el fin de semana? El fin de semana explotó la expo y realmente, sí, como vos decís, venimos a dar buenas noticias. Los socios del Club La Gaceta siempre reciben buenas noticias y queremos contarles un poco de qué se trata este año el stand de La Gaceta en la expo. Hemos ido con un food truck en donde vos podés comprar combos de hamburguesas y de matambres hechos por Maxi... Nada menos. Exactamente, por Maxi Cácerescano. Bueno, tenemos muy buenos proveedores, de hecho, las hamburguesas son caseras, están hechas con carne de la buena proveeduría, una carnicería de muy buena calidad. La Panificación Albertus también está haciendo especialmente los panes para nuestros combos. Todo super casero, buenísimo. Todo super casero y con receta de Maxi. Los combos tienen 20% de descuento con Club La Gaceta, o sea que nuestros socios, además de que tenemos muy buenos precios, nuestros socios cobran, pagan mucho más barato. Y tenemos una muy buena noticia que es si vas hoy a la expo, tenés un 20% de descuento en tu entrada también. Ah, perfecto. Aparte de lo que podés comer, vos en el stand del diario, tenés la posibilidad, si no estás dentro del club todavía, de asociarte, ¿no? Si no sos socio, exactamente. Otra de las actividades que tenés, que bueno, ya desde el año pasado o el anterior estamos incorporando, es que en la expo podés asociarte inmediatamente a Club La Gaceta, ¿sí? Es decir, irte con tu tarjeta en la mano, que por ahí a veces se complica, porque en tu barrio no encontrás un canillita, no sabés dónde está. Entonces nosotros lo que hacemos es, el primer mes de diario lo pagás ahí en el stand. Y aclaro que esto también lo podés hacer acá en La Gaceta, de lunes a viernes, de 9 a 17, pero bueno, en el stand de la expo, hoy tenés la oportunidad también de hacerte socio inmediatamente pagando el primer mes de diario. Y con todos los beneficios, ¿no? Que implica ser socio de Club La Gaceta. Los socios de Club La Gaceta ahorran en todo. Ahorran principalmente en una situación como la que vienen contando ustedes desde hace rato, en nafta, en supermercados, si tenés alguna salida, podés pagar menos. Yo organizo mi vida y mis gastos en base de Club La Gaceta. Voy a super el día que tengo los descuentos en Carrefour, cargo nafta en refinar los días que tengo descuentos en Club La Gaceta. La nafta para el socio de Club La Gaceta es un 10% más barata y esto no es un detalle menor. Menor, por supuesto. Mucho menos que... Exactamente, claro. Y bueno, en los supermercados también contás con varias marcas, restaurantes, cines, si vas a algún bar a tomar algo. Bueno, el socio de Club La Gaceta siempre tiene buenas noticias. Esa era un poco la idea de contarles lo que pueden hacer hoy. Resumiendo, si vas hoy a la expo, tenés descuento en las entradas, a la muestra en general. Exacto. Obtenés un 20% de descuento hoy en la entrada de la expo. En el stand de La Gaceta, a su vez, los socios de Club La Gaceta tienen un descuento en las comidas que prepara Maxi. Exacto. Maxi hace dos combos, uno de hamburguesa y otro de matambre. Exactamente, con un panche a bata que está buenísimo. ¿Vos ya lo probaste? Decime que sí. Sí, lo probé. Obviamente teníamos que testear la calidad de lo que íbamos a vender. Más vale. Y a su vez te podés asociar al club pagando un mes por adelantado del diario, te vas con tu tarjeta. Exacto. Y tenés descuento en todos los productos que vendemos, que no tan solo están las hamburguesas y los matambres, sino que también tenés bebidas, tenés alguna cervecita, todo tiene descuento con Club La Gaceta. Bueno, Ale, muchísimas gracias, no nos vamos a perder. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias, Ale. Bueno, genial, imperdible, hay que ir a la expo. Hay que ir a la expo. Yo iba a ir hoy a la tarde, no puedo, voy mañana seguro, seguro a comer una hamburguesa. quiero probar.